Repaso de ley de vehículos de tránsito de Puerto Rico Límite máximo de velocidad Zona urbana 25 Zona rural 45 Autopista 65 Zona escolar urbana 15 millas Zona escolar rural 25 La velocidad máxima para todo vehículo pesado de motor Órnibus público o privado o transporte escolar Será 10 millas menos que la permitida en cualquier zona Faltas administrativas penalidades Velocidad 100 Más 10 por cada milla en exceso Pasar las 100 millas Mil Zona escolar 200 más 10 por cada milla en exceso Conducir sin llevar consigo el certificado de licencia de conducir 50 Estacionamiento Todo vehículo de motor debe ser estacionado a su derecha Y a no más de 12 pulgadas de la acera O orilla de la vía pública Será Ilegal parar Detener estacionar vehículos de motor en las vías públicas Paralelo A que un vehículo estacionado sobre un paso de peatones Y o O más de uno Un pie del borde de la acera O encintado Línea amarilla Multa 50 Sobre la acera 200 Área reservada para personas impedidas 1000 Construir una facilidad peatonal para personas con impedimento físico 500 Motoras Ninguna persona conducirá una motocicleta en las vías públicas A no ser que cumpla con lo siguiente Ser mayor de 18 años Poseer certificado de licencia de conducir vigente Poseer endoso del secretario para conducir motocicleta Será Ilegal conducir una motocicleta Auto Ciclo Motocicleta Agarrado o unido A otro vehículo en una zona de rodaje Entre carriles de tránsito Líneas adyacentes O Hileras de vehículos Y por el mismo carril Que ocupe el vehículo De ser pesado A ser pesado Ninguna persona podrá llevar En la motocicleta como pasajero A un menor de 12 años Alcohol Límites ilegal de alcohol en la sangre 8% del 1% en vehículos livianos 2% al del 1% en vehículos pesados Motoras y menores de 21 años Primera vez 500 pesos Más 50 por cada centísima Adicional sobre el límite De Concentración de alcohol establecido Asistencia Compulsoria a un programa de orientación Pena de restitución De ser aplicable Y suspensión de licencia no más de 30 días Segunda vez 750 dólares Más 50 por cada centésima Adicional Sobre el límite Concentración El límite de concentración De alcohol establecida 15 a 30 días de cárcel Restitución de licencia Si aplica Y suspensión de la licencia Por un término No menos de un año El tribunal El tribunal Ordenará La confiscación del vehículo de motor Que conducía Bajo los efectos de alcohol Tercera vez Y sus siguientes 2 mil De multa Hasta 5 mil Más 50 por cada Centésima Adicional sobre el límite De concentración de alcohol Establecido No menor de 60 días No menor de 60 días Ni mayor de 6 meses De cárcel Y pena de restitución De ser aplicable Además de la revocación Y privilegios De la licencia De conducir El tribunal Ordenará La confiscación Del vehículo de motor Que conducía Bajo los efectos De alcohol Todas las personas Que conduzcan Y sean convictas Por ocasionar A otra persona Un daño corporal O grave daño corporal Bajo los efectos De alcohol Drogas O sustancias controladas Será sancionado Con multa No menor de mil Ni mayor de 5 mil Pena de restitución Suspensión Certificado de licencia Por un término De no menor De un año Ni mayor De 5 años El caso De grave daño corporal Tendrá en adicional Una pena de reclusión Por un término fijo De 18 meses Toda persona Que fuere convicta Por manejar Bajo los efectos Del alcohol Droga O sustancias Controladas Y que Estuviera manejando El vehículo De motor En compañía De un menor De 15 años De edad O menos O menos O de una mujer En estado De gestación Será Sancionado Con una multa De mil Más 50 Por cada centésima Adicional Sobre el límite De concentración Establecida Y cumplirá 48 horas De cárcel Cinturón De seguridad Y asientos Protectores No tú Utilizar El cinturón O permitir Que un pasajero No lo use 100 por ocupante Niños Entre las edades De 4 a 8 años O que mida 4 pies 9 pulgadas O menos Viajarán sentados En asiento Protector Elevado Como Conocido Como Booster seat Niño menor De De 4 años Deberá Estar sentado Abrochado Al asiento Protector En la parte Posterior Del vehículo Excepto Los que Padecen De alguna Incapacidad Debidamente Certificada Por un médico Que les impida Viajar En tal asiento Niños De 12 años O menos Viajarán En el asiento Posterior Del vehículo A menos Que el vehículo Este equipado Solamente Con asientos Delanteros Toda persona Que viaje Con un menor Sin la Debida Protección Conllevará A una multa De 500 dólares Carrera De competencia O regateo Primera Convicción 5000 Suspensión De licencia De conducir Por 6 meses Convicción Subsiguiente 5000 Pena De reclusión No mayor De 6 meses O ambas Penas A discreción Del tribunal Se le revocará Además La licencia De conducir Y el tribunal Ordenará Conficación De los vehículos De motor Utilizados Toda persona Que ayude Incite A otra A violar Este artículo Será sancionado Con multa De 3000 Reincidencia 5000 Con pena De reclusión De 6 meses A un año O ambas penas Inspección La multa Por ultrar Destruir Borrar Alterar Los certificados De inspección Vigente Será de 500 A 5000 La inspección De todo vehículo De motor Se efectuará Una Frecuencia Compulsoria Que no Excede De un año Una vez Cada 6 Meses Ni menor De una vez Al año Semáforos Rebasar Una luz Amarilla Son 300 De multa Rebasar Una luz Roja Detener La marcha Del vehículo Y continuar Son 300 De multa Continuar La marcha Sin detener Son 500 Más 3 Más 3 Ocasiones De suspender Al certificado De licencia De conducir Por término De 3 años Ante un semáforo Exhibiendo luz roja Intermitente Todo conductor Deberá Detenerse Y continuar Con precaución Toda Todo conductor Que se aproxime A una intersección Controlada Por un semáforo Debe continuar La marcha Si la vía Pública Está libre De peatones Y otros vehículos Tomando Las debidas Precauciones Los vehículos Los vehículos Que transiten Por la vía Pública Entre las 12 PM Y las 5 AM Cuando esté Enfrente Al ente Exhibiendo luz roja Se detendrá Y podrá continuar La marcha Siempre que se tomen Las debidas Las debidas Precauciones Al observar Un semáforo De carril Con una X Roja Fija El conductor No debe utilizar El carril Sobre el cual Está localizado El semáforo Ante un semáforo De carril Con flecha verde Fija Apuntando Hacia el pavimento El conductor Podrá Conducir Su vehículo Por el carril Que indica La flecha No puede Transitar Por ese carril Reglas importantes Si una guagua Escolar Se detiene Para recoger O dejar Estudiante Usted Debe detenerse Y continuar La marcha Solo y cuando El conductor Lo indique Ante un accidente De tránsito Mientras se realizan Labores De emergencia Será Ilegal Estacionarse A una distancia De 100 Volvemos Otra vez Si una guagua Escolar Se detiene Para recoger O dejar Estudiante Usted debe Detenerse Y continuar La marcha Solo y cuando El conductor Lo indique Ante un accidente De tránsito Mientras se Realiza Labores De emergencia Será Ilegal Estacionarse A una distancia De 100 pies O menos Toda señal De viraje Deberá Hacerse En un trayecto De 100 pies Antes de la Intersección La distancia Que debe Mantener el conductor Al seguir Al otro vehículo En movimiento Será aquella Que esté De acuerdo Con la velocidad Condiciones existentes En la vía Pública Y factores Que afecten La seguridad Ningún conductor Debe dar marcha Hacia atrás Reversa En una vía Pública A no ser Que tal Movimiento Pueda hacerse Con razonable Seguridad Por un estrecho Relativamente Corto Y sin intervenir Ningún conductor Debe dar marcha Atrás Esa yo la ley Y sin intervenir Interrumpir Cualquier persona Que arroje O tire Cualquier objeto O basura Hacia la vía Pública Será sancionado Con una multa De 110 Por la policía Estatal Policía municipal O cuerpo De ordenamiento De tránsito Y o cuerpo De vigilante De no cumplir Será un delito No menos graves Con multas De 250 dólares A 500 dólares De arrojar Bolsas de basura O despojos De animales Muertos La multa Será de 1000 dólares Todo conductor Que transite Desde una vía Pública De menor tránsito Hacia una De mayor tránsito Debe reducir La velocidad Y si no hay Vehículos O peatones Acercándose Acercándose Continuar la marcha Con precaución Toda persona Que tenga Licencia De aprendizaje Podrá conducir Un vehículo Vehículo Por las vías Públicas Mientras tenga Su lado O conductor Autorizado Que tenga 21 años O más El periodo Comprendido De las 6 am A 10 pm Todo conductor Que acumule 25 puntos O más Por infracciones A la ley De tránsito En un periodo De 3 años Se le suspenderá El certificado De licencia De conducir Por un término No menor De 3 meses Los puntos En certificado De conducir Se acumulan Por infracciones De bomiviento Conforme a lo que Haya dispuesto El secretario Mediante reglamento Cuando dos vehículos Se encuentran En una cuesta Estrecha El derecho De paso Lo tiene El que Ya subiendo Si usted Si usted Transita Por una autopista Y su vehículo Sufre Un desperfecto En los frenos Debe accionar El freno Una y otra vez Aplicar el freno De emergencia Poco a poco Poner el cambio Más fuerte Y conducir El vehículo Hacia la rampa De emergencia Los conductores De bicicleta No deben llevar Más pasajeros Que asientos Que asientos Conducir una bicicleta Con frenos Defectuosos Ni correr Por aceras O puentes Peatonales Toda ciclista Tiene el derecho De autorizar El ancho Del carril Siempre que Este Se encuentre Transitado En una vía Pública Por la zona Urbana Al igual Velocidad Que un vehículo De motor Toda persona Que conduzca Un vehículo De motor Por la vía Pública Tiene que cumplir Con las siguientes Obligaciones Relación Al ciclista Evitar Súbitamente Tocar la bocina Al aproximarse A un ciclista Sé paciente Con los ciclistas Y permitirle El espacio Necesario Para transitar Tiene que dejar Un espacio De tres pies Entre el lado Derecho De su vehículo Y el ciclista Cuando tenga Que pasarle Peatones Todo peatón Que transita Por las vías Públicas Lo hiciera En forma Negligente Temeraria Sin seguir Las normas De vida De atención Y cuidado Incurrirá En una falta Administrativa Y será Sancionado Con una multa De cien De ocasionar Un accidente Será Sancionado Con una multa De quinientos Todo peatón Que camine Por una carretera Sin acera Lo hará Por el borde O lado izquierdo De la carretera Del frente Al tránsito Todo peatón Que cruce Fuera de una Intersección O paso Peatones Debe Ceder el paso A todo vehículo Que transite Por dicha Vía Y esperar A que el conductor Del vehículo Le ceda el paso Alumbrado Requerido A los vehículos Todo vehículo De motor Llevará Por lo menos Dos faroles De luz Incolora En su parte Delantera Uno A cada lado Capaces De alumbrar Por trechos De quinientos Pies Todo conductor De vehículo Que transite Por las vías Públicas Está obligado A encender Los faroles Delanteros Del vehículo Durante el periodo Comprendido Entre la puesta Del sol Y la salida Del mismo Cuando la visibilidad No fuera adecuada Y cuando sea necesario Para la seguridad Pública Marcas En el pavimento Ningún vehículo Podrá ser Conducido Por la izquierda De la línea De centro De zona De rodaje Excepto Al alcanzar O pasar A otro vehículo En la misma dirección Cuando la zona De rodaje Fuera tan estrecha Que impida El tránsito Y o Cuando la mitad Derecha De la zona De rodaje Estuviera Ostruida O cerrada Doble línea Doble línea Amarilla Zona De no pasar El conductor Debe mantenerse A la derecha De ellas No pasar Por la izquierda Para rebasar A otro vehículo Excepto Para hacer Un viraje A la izquierda Con precaución Línea De centro Amarilla Entrecortada O amarilla Continua Significa Tránsito En dirección Opuesta Líneas blancas Separan Separación De carriles En la misma dirección Autopista De peaje Y limitaciones Se prohíbe El uso De carril De auto Expreso Cuando no se Tenga el sello Del mismo La multa Por utilizar Dicho carril Sin el debido Sello Será de 50 Es obligación Del usuario De auto Expreso Contar con Balance suficiente En su cuenta En los casos Que se utilice El carril De auto Expreso Sin balance Suficiente Incurrirá En una falta Administrativa Y será Sancionado Con una multa De 15 O más El pago De peaje Señales De tránsito Todo conductor Que viole Las disposiciones Relativas A señales De tránsito Ocurrirá En una falta Administrativa Será Sancionado Con multa De 50 Dolares El conductor Será reducir La velocidad Y detenerse Si fuera necesario Para acceder El paso A vehículos De motor O peatones Es el triángulo Con seda Entonces Un triángulo Con dos flechas Con curva Hacia arriba Comienza Carretera Dividida Cuando está El zapato Arriba Cuando está El zapato Abajo Es Con dos flechas Arrededor Significa Termina Carretera Dividida Entonces Cuando es un carro Como Un carro Y tiene como Unas S Atrás Que es de curva Un triángulo Significa Que resbala Está mojado Entonces Cuando es un triángulo Con una Como con un trot Bajando una cuesta Se aproxima una cuesta Entonces El signo de pare Que debe de tener Su marcha La marcha Del vehículo Completamente Entonces Cuando es un zapato Y una curva sola Todo conductor Mantendrá su vehículo A la derecha De la vía Pública Entonces Cuando es un triángulo Con una flecha Como haciendo un círculo Significa Se aproxima A una rotonda Se aproxima A una vía Circular Hacia la izquierda Y deberá Ceder el paso A los vehículos Que ya circulan Entonces Cuando es una flecha Con una intercesión Al lado Un triángulo Quiere decir Se aproxima A una confluencia A una carretera O sea Que hay una carretera Estrecha Entonces Cuando es un triángulo Con una resta Y una Y otra Como estilo F Dice Ancho de la carretera Se reduce Entonces Cuando es Dos personas En un cartelón Dibujado Se aproxima A una zona escolar Entonces El otro De dos personas Como si estuvieran Caminando Por un Por una acera Se aproxima A un cruce escolar Es todo Espero que les guste Esto Que se aproxima A un cruce escolar A un cruce escolar Y otra Gracias.